Actualmente en la escuela del Darío Contreras no existe un acuerdo con ninguna otra escuela internacional. O sea, no tenemos hasta el momento ninguna rotación internacional. Saludos, muy buenos días, sean todos bienvenidos a su canal Ram Medicina Oficial. El día de hoy estamos abordando la parte de Medicina Orientativa de las Residencias Médicas. Recuerden que estamos en la primera temporada, así que también sean bienvenidos a todos nuestros nuevos seguidores a este espacio. El día de hoy tenemos al Dr. Carlos Liranzo, que vamos a abordar el tema de la Residencia de Traumatología y Ortopedia. ¿Cómo está, Dr.? Todo bien, hermano. Un placer. Para mí es encantado de tenerlo aquí en este espacio. Vamos a comenzar. ¿Es realmente el nombre que lleva esta especialidad? ¿Ortopedia? ¿Traumatología? No, realmente es así. Ortopedia y traumatología. Cuando usted gradúa sale con el título de cirujano, ortopedia, traumatólogo. Ok. ¿Por qué lleva ambos títulos? Y vamos a decir, ¿qué parte enfoca la traumatología y qué parte la ortopedia? Recuerda que la ortopedia es una ciencia médica, una especialidad, donde tiene que ver todo con respecto a las deformidades de la infancia y a corregir estas deformidades. Y la traumatología tiene que ver con todo lo que es traumático en cuanto al aparato locomotor, al esqueleto y al sistema osteomioarticular. Más o menos, ¿cuántos años, en el caso de la Residencia, cuántos años llevan ustedes de traumatología? ¿Ya es el mismo programa para todos los hospitales? Sí. En los últimos años ya se ha unificado el programa académico. Ya tiene que ser el mismo programa para todas las escuelas. Y son cinco años de especialidad. Inicia de tu primer año, un primer año que se hace en cirugía general. Te mandan al hospital donde se imparte esa especialidad. Y luego ya a los cuatro años siguientes, pues entonces tú lo terminas de traumatología y ortopedia. Ok. Siempre tenemos el asunto de que una cosa es cuando nos examinamos, vemos todos los resultados de lo que nosotros tenemos, el acumulado en sí. Cuando vamos ya a concursar, ¿realmente tú querías esta especialidad o tú deseabas otra y al final esta fue la que...? Mira, uno siempre tiene mucha incertidumbre cuando uno se gradúa y realmente la especialidad que yo más anhelaba era otorrino, otorrino-laringólogo. Pero vi, de acuerdo a mi puntaje y a mi acumulado, que no iba a poder alcanzar esa especialidad. Entonces lo que yo hice fue, hice tres especialidades, tres elecciones. Y era otorrino, cirugía plástica y traumatología y ortopedia. Se habla en los últimos años que probablemente traumatología y ortopedia es la especialidad del momento, al menos aquí en República Dominicana. ¿Qué tan de cierto es eso y por qué tú entiendes que la gente plantea eso? Si tú te fijas, en los últimos años la traumatología y ortopedia es una de las especialidades que más avance ha tenido en cuanto al tratamiento. Hace diez años atrás el avance en cuanto a la osteosíntesis no era la misma que ahora. Y ahora ya la osteosíntesis que se coloca en los pacientes tiene un avance espectacular. O sea, la tecnología ha hecho que haya avanzado mucho. Anteriormente tú tenías la noción de que eran procedimientos rudimentarios, pero ahora mismo ya con todo lo que ha avanzado son técnicas muy nuevas, son técnicas innovadoras. Entonces a todo el mundo, a la gran mayoría, le interesa la cosa nueva, la innovación, la tecnología, las herramientas y todo eso. Entonces ha avanzado. Quizás es una de las especialidades en este país que en los últimos diez años ha avanzado más. Más o menos con cuáles otras especialidades trabaja un ortopedia en conjunto. Es decir, que ustedes digan, bueno, mi auxilio de tal especialidad para equitratamiento. Podríamos decir la fisiatría. Exactamente, exactamente. Yo creo que un ortopedista, si un buen fisiatra prácticamente... No tiene igual de resultados. No tiene igual, no tiene igual, porque inmediatamente tú terminas de hacer cualquier procedimiento, ya sea quirúrgico o no, con una extremidad, pues tú lo que quieres es reinsertar a ese individuo lo más rápido posible a sus labores. Entonces, qué mejor que la ayuda de un fisiatra, de una persona que te ayude en cuanto a la reincorporación de ese paciente a sus labores cotidianas. Excelente. ¿Recuerdas cuántas, más o menos cuántas plazas había cuando concursaste? Y en los años siguientes, si te has percatado de más o menos cuántas plazas, entre cuántas rondas el espacio de plazas para concursar? Eso es, eso es un incierto, por así decirlo, porque hay ciertas plazas incluso que no la maneja Salud Pública, sino que en el tiempo que yo concursé había 18 plazas, pero el Hospital Central de las Fuerzas Armadas creo que tiene algunas plazas que son paramilitares y que esas no están en el concurso de las demás plazas. O sea, son específicamente para los militares. Para los militares. O sea, podríamos decir que en ese aspecto los militares tienen privilegios. Sí, sí, podría ser que sí. ¿Recuerdas alguna de las preguntas que te hicieron al momento de...? Esa es una de las cosas que los estudiantes a veces queremos saber, porque es un momento clave donde fuera de la entrevista están los nervios. Cuando tú ves que llega fulano que era bastante bueno en la carrera, tú dices, probablemente ya que de segundo, tercero y eso. Entonces, ¿se enfoca más en el aspecto emocional o en lo académico? Es decir, actitudes de la persona o qué. Realmente es un momento un poco angustiante porque tú no sabes qué te vas a preguntar y tú piensas que tu futuro depende de tú entras o no a la especialidad. Pero en cada escuela tienen sus normas a seguir, por así decirlo. En el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, que yo me entrevisté allá, fue uno de los que mejor me fue. Porque yo entré e inmediatamente entré, comenzaron a hacerme preguntas de anatomía. O sea, son preguntas académicas. Y yo tenía más o menos un concepto, una noción de anatomía. Entonces, me fue muy bien en ese aspecto. Pero después comenzaron a hacerme preguntas de historia, de tiempo de Colón y todo eso. Y ahí me fue más o menos regular. En el Hospital Darío Contreras, el doctor Félix Regalado me hizo algunas preguntas. Pero fueron preguntas de actitud, de comportamiento, de cosas así. ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen ustedes? El R1 hace un año de cirugía, ¿cierto? Eso cumple en todos los programas de ortopedia. Sí, por lo menos en el año que yo inicié la especialidad, sí es un año obligatorio de cirugía general. Pues los conceptos básicos de cirugía, tú lo adquieres en ese año. Y es imprescindible. Pero en los últimos años he visto que solamente se quedan seis meses o que le dan solamente tres meses en cirugía general. Y luego retornan a su especialidad base. De ortopedia. Y ahí le dan la respectiva formación ya para arrancar. Es decir, entonces ya el R2 no sigue siendo como un R1 de ortopedia. Sino que el R2 sí asume ya su posición de R2 de traumatología. Bueno, trasladándolo a ese aspecto, a ese plano. Obviamente si tú llegas de residente de segundo año a tu hospital, a traumatología y ortopedia, que tú no tienes ni noción prácticamente de eso. Tú eres el R1 de ortopedia. Porque eres el residente con menor jerarquía. Entonces de ahí que se inicia realmente tu especialidad. Siendo el R2 de traumatología y ortopedia. ¿Son recomendables esos cuatro años de formación en ortopedia? ¿O tú entiendes que son muchos o son pocos? Creo que es esencial. O sea, un cirujano o traumatólogo o ortopedia no puede formarse con no menos de cuatro años de formación. Incluso estaría hasta corto. Pero cuatro años en la especialidad solamente en traumatología y ortopedia es lo ideal. Está muy bien. ¿Alguna experiencia que tuviste durante la formación de la residencia donde dijiste, óyeme, este caso es raro, es un caso extraño, es un caso diferente. Algo que te impactara, que tú dijeras, wow, esto yo no me lo esperaba. Pero el resultado fue diferente o fue satisfactorio. Sí, mira, la cosa le cambia a uno cuando incluso te tocan pacientes que son muy allegados tuyos. Yo tuve recientemente una experiencia de un familiar que tenía un tumor distal en el fémur y le hicimos una prótesis tumoral. Eso fue para mí un poquito... Chocante. Sí, porque tú no esperas nunca que a tus familiares, con lo que tú te desenvuelves, le toque eso. Entonces, sí fue un poquito chocante, pero gracias a Dios todo salió muy bien. Y al final salí muy satisfecho de lo que hicimos, claro, el resultado. ¿Entre cuánto más o menos ronda la remuneración de un residente de ortopedia? Bueno, realmente no es mucho dinero, son aproximadamente 42 mil pesos. Y con todos los descuentos y eso te llegan de 40 a 39 mil pesos. Ok. Y así va, más o menos, ¿entre cuánto le van poniendo cada año de residente? No sé si es un mito, pero dicen que cada año nos aumentan 500 pesos aproximadamente. Ok. Pero tú no ves la diferencia de eso. No se siente la diferencia. ¿Las rotaciones fuera del país? Rotaciones internacionales. Actualmente en la escuela del Dario Contreras no existe un acuerdo con ninguna otra escuela internacional. O sea, no tenemos hasta el momento ninguna rotación internacional. Si quieres rotar, hacer rotaciones internacionales, lo puedes hacer tú mismo, tener el contacto, hacer las relaciones y pedir el permiso y sin ningún problema. ¿Tú crees que eso de hacer rotaciones internacionales le suma a lo que es la formación y a lo que es la, vamos a decir, incluso al país? ¿Tú crees que le puedes sumar? Por supuesto. No solamente las rotaciones internacionales. Las rotaciones nacionales te suman a ti como cirujano en formación, como médico en formación. Imagínate las rotaciones internacionales donde tú vas a ver cosas que quizás en tu país no se están haciendo. O sea, para nadie es un secreto que nosotros somos un país en desarrollo, en vía de desarrollo. Y que todo lo que primero se hace en otros países, después que tiene un tiempo, es que viene aquí. Simplemente en aquí. Y nosotros tenemos muchísimos años de atraso con respecto a eso. ¿Llegó algún momento de esa de la residencia donde tú dijiste, me cansé o no voy más? ¿O estoy harto de esto y quiero hacer otra vaina? No, no, no. Realmente no. Yo siento que he sido muy privilegiado en la residencia porque nunca me he sentido maltratado, ni nunca me he sentido, al menos, ni... Y me ha ido muy bien en la residencia. Nunca me ha llegado a la mente eso. Y mira, que he pasado momentos muy difíciles y nunca me he llegado, nunca me he llegado, nunca he pensado en eso. ¿Siempre positivo, siempre positivo? Siempre, siempre. Hay algo que siempre se toca, que es el tema de los tranques. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Hay algunos tranques que son académicos, que tú dices, bueno, yo me voy a estudiar, voy a tratar de prepararme y sí voy a quizá enmendar un error sencillo que hice y fue la razón por la cual me amonestaron o algo. Bueno, si tú te refieres a los tranques, es una cosa. Ahora, si estamos hablando de las sanciones... Exacto. O sea, ok, vamos a tratar ambos puntos. Primero vamos a ver el tema de los tranques. ¿Estás de acuerdo con los tranques? Porque hay tranques que se asumen como sanciones. O sea, te estamos trancando por algún error o algo o algún comportamiento no muy manejable que tuviste y te tranco. De eso se habla. El problema es que no hay una regulación en las residencias médicas con respecto a esto. Los tranques, como tú le dices, se hacen del residente superior a los demás residentes. Pero el reglamento de residencias médicas tiene sanciones específicas para cada falta que tú cometas. O sea, si tú cometes algún tipo de falta que está en contra del reglamento de residencias médicas, entonces sí tú tienes una amonestación. Pueden ser amonestaciones verbales primero y luego amonestaciones académicas. Puede ser que te priven de tu libertad. Eso es añadiendote una guardia extra que debería ser lo correcto. Pero aún así, como no se supervisa tanto eso, pues entonces el residente superior toma la decisión que él entienda que es correcta en ese momento. No estando 100% a cabalidad con el reglamento de residencias médicas. O sea, yo no estoy de acuerdo con los tranques. Yo estoy de acuerdo con la parte de sí amonestar residentes, pero que vaya de acuerdo con el reglamento de residencias médicas, que para eso exista. Ok. ¿Tú has sufrido ambos sanciones y tranques? Sí, claro, claro. Es que eso no se supervisa. O sea, los organismos que están para supervisar esa parte de los abusos que hay en la residencia casi nunca se cumplen. Entonces, hay veces que te ponen una sanción que tú entiendes que no te la mereces. Incluso sanciones que son por encima de lo que tú entiendes que cometiste. Entonces, siempre pasa. ¿Qué mercado laboral tienen ustedes después o oportunidades laborales después de ustedes egresar de la residencia? Es decir, ¿es fácil? No, no es fácil. Incluso para los residentes ya de último año es un poquito de... Crea incertidumbre ya en el momento que tú te vas a graduar. Pero estamos actualmente en una residencia o en una especialidad, mejor dicho, que tiene mucho campo. ¿Por qué? Porque nosotros somos uno de los países con la tasa más alta de accidentes de tránsito. Entonces, eso hace que con el tiempo haya más oportunidades de trabajo para cada uno de los que recién se gradúan. Nosotros, desde que nos vamos formando, tenemos a alguien a quien nosotros decimos me gusta cómo trabaja esa persona o admiro cómo se desenvuelve los conocimientos que maneja. ¿Tiene Liranzo algún médico, profesor que diga yo admiro y respeto bastante? Muchísimo, muchísimo. Pero yo creo que no sería agradecido si no menciono el nombre de José Dictelio o Álvaro de Cepeda. Creo que es un profesor, un maestro, a quien el que pasa por la mano de ese señor le agradece toda la vida porque te cambia tu forma de ser la vida, de ver la vida. Incluso te enseña cosas que no son meramente académicas y tú puedes aprender de su comportamiento, de que es un profesor y de que cada uno de nosotros que lo vemos queremos ser igual que él. Es un padre de enseñanza. Sí, exactamente. Cuando yo pasé como residente de primer año, ese señor marcó mi vida de ahí en adelante. Ok. Un respeto para el doctor y saludo de parte de Ram Medicina Igual. ¿Qué mejorarías de la medicina dominicana? Si es de las residencias en sí, la supervisión. No estamos supervisados la gran mayoría de las residencias médicas, sino que el 80% de lo que tú aprendes lo aprendes de tu residente superior, tu residente inmediato. Y la supervisión en esa parte creo que no lo cumplimos todavía. Está un poco deficiente. Y en cuanto al tema de, en general, la medicina dominicana, ¿qué tú sientes que le falta o de qué manera podríamos modificar ciertas cosas que no están tan potencial o tan...? Protocolos. No seguimos los protocolos. Nada está protocolizado. No veo que existe un protocolo de manejo para la gran mayoría de las cosas. Yo creo que todo debería estandarizarse. ¿Algún número de contactos? ¿Algún número de tu Instagram, Facebook, si quieres compartir con nuestros seguidores? ¿Te gustaría? Carlos Liranzo. Carlos Liranzo. Nada me pueden conseguir en las redes. Ok. Señores, si tienes algún tema que te gustaría abordar o algo que tú entiendes que faltara y te gustaría mencionar. No, no, no. Ok. Un mensaje ya final para todos nuestros seguidores. También médicos, pasantes, médicos internos. También semestrosos, por decir, que están en formación. ¿Qué tú le dirías para ser, no sé, mejor médico para que obtenga, ya sea por una buena residencia? ¿Qué consejo tú le puedes dar ahí? Siempre hay que estar seguro para la especialidad que quieren concursar. Siempre hay que documentarse de su programa académico, de los especialistas que están ahí, de los egresados que están allá, de los profesores que están en esa escuela. Y siempre ir seguro de sí mismo. O sea, si quieres algo en la vida, tienes que conseguirlo y nada se consigue fácil. Todo es a base de sacrificio, de esfuerzo, de levantarte temprano, de dejar a tus familiares, de soportar muchas cosas que quizás no te de acuerdo con el sistema. Y todo eso, pues, con tu voluntad y con tu deseo de superarte y de querer las cosas. Ok, señores, ya ustedes saben, pueden dejar sus comentarios, preguntas que quizás a nosotros se nos pasaron, se nos fueron, se nos pasaron. Ustedes la pueden dejar aquí y yo más adelante voy a tratar de molestar nuevamente al doctor Liranzo para que la conteste. Este fue Medicina Orientativa, la parte de Residencia Médica, primera temporada, con el doctor Carlos Liranzo, traumatólogo, ortopeda. Un placer. Gracias. Ok, bye bye. Ram Medicina, aprende con ritmo, aprende con rimas. ¡Suscríbete al canal!